Todos los habitantes de Manizales, nuestros padres que emprendieron la tarea de construir ese templo magnífico, lo hicieron también con la fe de saber que nosotros somos el pueblo de Dios. Que todo el arte, toda la belleza que podemos expresar en las casas de piedras, solo es un signo de la belleza que cada uno de nosotros lleva en sí como hijo e hijas de Dios. El señor asobispo tuvo la idea de llevarme hasta encima al corredor polaco, entonces subimos unas cuantas escaleras y contemplamos desde arriba la ciudad. Nosotros como iglesia somos la presencia de Dios, porque Dios quiso hacerse nuestro hermano en el Hijo que ha entregado su vida por nosotros. Por supuesto tenemos también que considerar que no todos hoy son creyentes, no todos son católicos. Y mirando la ciudad desde lo alto, nosotros como iglesia somos un signo. Nosotros como comunidad cristiana sí tenemos una vocación, que es la vocación de hacer presente esta humanidad reconciliada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!